Buenos días amigas y amigos de Con Punto y Coma, programa internacional dirigido por el Gran Trifolio a través de la gran plataforma de Sumundo TV. Bueno, amigo Trifolio, en el comentario de hoy quisiera referirme al tema del fideicomiso. Muchas figuras dominicanas, nacionales, especialmente el doctor Ismael Reyes, ex-candidato presidencial y presidente del PDI, en el día de ayer hizo un llamado al presidente de la República para que explique al país por fin qué es lo que se busca con este fideicomiso entregándole a grupos empresariales la planta energética que más millones le ha costado al pueblo dominicano y del cual no hemos recibido ningún beneficio. Una planta que al día de hoy no se sabe cuántos millones le ha costado a este país, se cree que anda rondando por encima de los 4 mil millones de dólares. Y de buenas a primera aparece el presidente de la República entregándosela a 30 años por un valor incluso por debajo, estamos hablando de unos 2.447 millones según el dato, se le está entregando a grupos empresariales con los que el gobierno hizo compromiso de campaña, parece ser. En ese contexto, se le está regalando a ese sector privado más de 700 millones de dólares, más dinero se le está entregando en dólares y más de 100 millones también en pesos. Entonces uno se pregunta, ¿cuándo será que la República Dominicana va a tener mecanismos legales para obligar al gobierno a entrar en la legalidad de la ley? Que se puedan defender los intereses nacionales y no entregar a grupos privados el manejo de lo que es la energía eléctrica y todo lo que tenga que ver con el patrimonio nacional. De verdad que es preocupante tener que observar cómo en cada cuatrenio la República Dominicana se le vuelve agua sus sueños de un cambio. Se atacó mucho a los gobiernos del pasado por haber privatizado la mayoría de las empresas del Grupo Corde y entregada en lo que llaman contratos leoninos a sectores privados. Sin embargo, al final, quien tiene que pagar el endoso de todos esos contratos y se los sacan es de la costilla del pueblo. Si el combustible subió, se va a aumentar entonces el transporte público, se agravan los alimentos y al final la factura se le pasa al pueblo. En este momento, el presidente de la República anda por España en temas turísticos, la industria del turismo dominicano, mientras el país ahora mismo tiene que pagar los apagones. Cada semana, cada mes, la energía eléctrica llega en los recibos más caros sin nadie que defienda al pueblo. Yo pienso que este año 2022, como pueblo dominicano, nos toca reflexionar profundamente. Los grupos sociales tenemos que enfrentar de manera responsable las decisiones de un gobierno siempre y cuando vayan en contra de las mayorías y entregar a sectores privados en fideicomiso la producción con todo lo que conlleva la CDE y Punta Catalina como si fuera una vaca muerta y se habla de 30 años. ¡Qué regalo más bonito! Lo que tiene que explicar el presidente de la República y el Ministerio de Energía es a cambio de qué, cuáles son los beneficios que va a tener el pueblo dominicano en esa negociación para que eso no se quede en un simple tema de campaña, de compromisos del gobierno con grupos a los cuales le está entregando el país a sectores privados mientras el país se está cayendo en la miseria, en el abandono. De modo que vamos a reflexionar, vamos a esperar cuál es la explicación que tiene el gobierno frente a este regalo que le está haciendo a una clase empresarial que siempre se beneficia. Sigan con Punto y Coma, sigan con Triforio, el megadivo de la televisión dominicana en Sumundo TV. Hasta el próximo comentario.